Con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, se realizó el lanzamiento a la convocatoria para crear el primer centro chileno de economía circular en Tarapacá. Así, las autoridades entregaron las bases para el nuevo espacio tecnológico que desarrollará la innovación con una inversión de 9.640 millones de pesos en un plazo de 10 años. Una de las medidas de transformación para hacer frente al cambio climático es la economía circular. Hoy aquí en la región de Tarapacá estamos haciendo justamente la creación de un centro tecnológico para la habilitación de la economía circular, para transformar a Tarapacá en un referente nacional para el desarrollo de la economía circular. Lo que estamos haciendo es poner a Tarapacá en el centro del mundo y de Latinoamérica para hacer este laboratorio natural un espacio de experimentación, de investigación, de innovación, que se desarrolle en emprendimientos, que escale en emprendimientos, y un lugar donde se atraiga el talento del mundo que está hablando de sustentabilidad, pero esperamos que se instale en esta región a través de este centro y desarrolle investigación de futuro. Acá ustedes no se dan cuenta lo pioneros que están siendo porque aquí hay empresas que están tomando chatarra y transformándola en bomba hidráulica, tomando residuos del acero y transformándolo en productos para la minería. Con la instalación de este centro, las autoridades esperan resolver las brechas de infraestructura, equipamiento tecnológico y demanda por innovación. Un cambio de pensamiento entre las empresas locales que poco a poco se ha ido expandiendo. La transición ha sido súper rápida, más rápida de lo que todos imaginábamos y eso es lo que nos tiene felices. Yo creo que finalmente se está posicionando la economía circular como un modelo de negocio, que permite un triple beneficio que es crear más empleo, más emprendimiento y ser una herramienta de combate contra el cambio climático. Creo que hemos sido súper exitosos en imponer esa idea y yo creo que hoy la estamos viendo materializada en este proceso que recién comienza, pero que sin duda vamos a poner toda la energía para que se materialice en Tarapacá. El Intendente Miguel Ángel Quesada, por su parte, agradeció a Corfo la labor que han realizado para la concreción de este nuevo espacio tecnológico y de innovación para la región de Tarapacá. Nuestros profesionales de nuestra región, nuestras universidades, todos los actores políticos y ciudadanos tienen que participar y aquí los insto a todos a ponernos a trabajar pensando en nuestra gente y eso lo que va a significar es que vamos a tener más trabajo, vamos a poder emprender, vamos a poder darle solución a los problemas de la empresa, pero fundamentalmente vamos a cooperar con el medio ambiente, con un crecimiento económico sustentable, pero que vamos a avanzar hacia el desarrollo de Tarapacá, de nuestro país y por qué no cooperar con Latinoamérica. Las bases estarán disponibles en www.corfo.cl a partir de este lunes 3 de junio y el cierre de la convocatoria es para el 3 de octubre. Las propuestas para este llamado deberán ser de tipo asociativa y estar compuestas por empresas y entidades de apoyo a la investigación y desarrollo como centros tecnológicos o universidades nacionales o extranjeras. La señora de la república junto a nuestro senador también, los diputados de la república, el presidente del consejo regional.